Hola a todos, hoy les mostraré cómo autorizar una compra en línea en IMAG y NBANK. Primero deben ingresar a la banca en línea de IMAG y NBANK con su usuario y clave. Una vez dentro de la plataforma, en el menú principal, seleccionen la opción Tarjetas de Crédito. Les aparecerá la lista de tarjetas que tienen registradas. Elijan la tarjeta con la que desean autorizar la compra. Al seleccionar la tarjeta, verán diferentes opciones. Deben hacer clic en Autorizar compra online. A continuación, les pedirá que ingresen el monto exacto de la compra que desean autorizar y el código de seguridad de la tarjeta. Este código suele estar en el reverso de su tarjeta. Verifiquen que todos los datos ingresados sean correctos. Luego hagan clic en Autorizar. Finalmente, recibirán un mensaje de confirmación en su correo electrónico o celular, dependiendo de la configuración de su cuenta. ¡Y listo! Así de fácil es autorizar una compra online en IMAG y NBANK. Gracias por ver, suscríbanse para más tutoriales como este.